Nuestro acuerdo presupuestario bipartidista evita la peor crisis posible, un impago por primera vez en la historia de nuestra nación, una recesión económica, cuentas de jubilación devastadas y millones de empleos perdidos. Así defiende el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el acuerdo sobre el techo de la deuda que alcanzó el pasado fin de semana con el presidente de la Cámara, el republicano Kevin McCarthy. Y es que hoy la Cámara de Representantes controlada por los republicanos votará la ley sobre el techo de la deuda, aunque el acuerdo ha recibido duras críticas del partido republicano que argumentan que sus recortes de gastos y disposiciones conservadoras son demasiado débiles, el comité de reglas de la Cámara de Representantes votó 7-6 a favor de enviar esta propuesta al pleno. Si el proyecto se aprueba en la Cámara, pasaría al Senado que es liderado por los demócratas y necesitaría 60 votos para llegar a la oficina oval y ser firmado por el presidente. El líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, y el líder de la minoría republicana, Mitch McConnell, lo han apoyado, lo que significaría que Estados Unidos no llegaría a esa situación de default. Siempre hay dos partes que votan después de todo, pero lo interesante aquí es, los mayores ahorros en la historia de Estados Unidos, con la liberación del gasto rescindido, se dan cuenta que de todos los congresos anteriores van a sumar todos los dineros que han rescindido y los suman, y esto es mucho mayor que eso. Ante todo, he dicho esto en esta sala antes. Siempre he pensado que la mayoría de los miembros demócratas y republicanos no quieren llevarnos al borde del impago. Creo que este proyecto de ley demuestra que esa apreciación es correcta y tenemos que mantener la vista en el premio, aprobar este proyecto de ley, conseguir que llegue al presidente, que evita lo que perjudicaría a millones de estadounidenses. Todos los que están a favor dan a entender diciendo sí, sí, todos los que se ponen diciendo no, a juicio de presidencia, los síes lo tienen. ¡Gracias! ¡Gracias!